Seguidores de Notiforándola, bienvenidos y mucha atención. Así fue la triste despedida de la mamá de Camila con su hija en el Panteón de México. Acá te contamos los detalles. El dolor y la desesperación se apoderaron de Taxo Guerrero, tras el desgarrador adiós de Maggie Díaz a su hija Camila, una niña de tan solo 8 años que fue secuestrada y a quien le arrebataron la vida. Este trágico evento ha conmocionado a toda una comunidad y ha dejado un vacío imposible de llenar para una madre que ahora enfrenta el peor de los dolores, la pérdida de su pequeño. El funeral de Camila se convirtió en un evento cargado de tristeza y desolación. Familiares, amigos y la población de Taxo se unieron para acompañar a Maggie en este momento tan desgarrador. El llanto resonaba a cada rincón, mientras el ataúd de la pequeña estaba a punto de ser enterrado en el Panteón local. Fue entonces cuando Maggie, visiblemente quebrada por el dolor, se acercó al féretro de su hija. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por el sufrimiento, pronunció unas palabras que estremecieron a todos los presentes. —Te voy a soltar, mamita. Ya no vas a ser mía —expresó en medio de sollozos tras súplica desgarradora resondo en el aire, mientras imploraba por la tranquilidad que tanto anhelaba. —Quiero que estés tranquila y que me ayudes a mí a controlar la tranquilidad. Por favor, ayúdame a que no me vuelva loca. Ayúdame a ser fuerte y nunca me dejes —clamó Maggie con el corazón destrozado, pero con la esperanza de encontrar algo de consuelo en medio de la oscuridad. Mientras la Fiscalía de Guerrero anunció el avance en el caso que ha conmocionado al país, se complementó la orden de aprehensión contra un taxista, presuntamente involucrado. Este hombre capturado antes de que la furia de la comunidad se volcara contra la familia de la niña, habría confesado al paradero del cuerpo de la menor, por lo cual fue puesto a disposición del juez. Esta captura presenta un paso adelante de la búsqueda de justicia para Camila y su familia. Sin embargo, el camino hacia la verdad y la reparación del daño apenas comienza. La sombra del horror y la impunidad aún se cierne sobre tasco. Recordemos la urgente necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y niñas en México y en todo el mundo. Mientras tanto, Maggie Díaz y su familia enfrentan el desafío más difícil de sus vidas, aprender a vivir con el dolor y la ausencia de caliente. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará de sus nuevos videos. Dale like, comparte.